¿Qué es el muro de la parte central del muro? Bugalagrandeños y bugalagrandeñas, como es conocido por todos, el muro del sector de Villa Isabela presentó un colapso en su parte central debido a las fuertes crecientes generadas por esta bola invernal que atravesamos en el municipio. Como consecuencia de estas crecientes, se generó un socavamiento prematuro, lo cual provocó el colapso de la parte central del muro. Por lo cual, citamos al contratista, el cual se desplazó desde Ocaña a Santander, con el fin de generar un informe técnico y planear la reconstrucción del muro para darle una pronta solución a la comunidad del sector. De igual manera, notificamos a la aseguradora para que ellos sean garantes de la reconstrucción de este muro. Aclaramos a la comunidad que los recursos aquí invertidos no se van a perder. Estamos trabajando para dar una solución prontamente. ¡Gracias!